De todo el mundo presente, la torta a la calle, los finalistas se acercan y los votos bonitas. Comienza la última final de la noche. ¡Dios, amigos, chicos! ¡Dios, amigos! ¡Dios, amigos! ¡Dios, amigos! La visita número 3, Jean-Claude Bautista. La visita número 5, el Roque Román de Río. La visita número 7, Leonel Díaz. La visita número 8, el hermano Papiá Jesús Iván Hernández. La visita número 9, Benjamín Diago Seide. La visita número 9, Benjamín Diago Seide. La visita número 11, Claudio Laotaro Contenza. Dirige técnicamente, Marcos Ruiz Finito del técnico, Pablo Hernández Electora, Sanzila, Cintia, Micaela Señoras y señores, así después de que al cumplir la lista La Bus Infantil Y este será el suerte Un técnico de Chacarada ¡Adiós! 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 Con la canicera número dos Renzo Castinabra ¡Adiós! 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 En el número 5 está Pablo Sincarcenta, él es El Cino Pérez. Número 6, Hino Pález Benito. Número 7, Alejo Milón. Número 8, Diego El Diego Prado. Número 7, Diego El Diego Prado. Número 10, Eremías Pérez. Y que técnicamente, Gabriel Calderón. Número 10, Gerardo Castellano. Número 11, Gabriela Calderón. Señoras y señores, vamos a ir con nosotros. Vamos a los finalistas, así les presenté a Chacabita. Ámbito número 1, Diego Sojero. Ámbito número 2, Iván Yáñez. Señoras y señores, la confederación argentina del club de Salón presenta la final. C-11. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 En Chaganita no son los Messi ¡Muchas! 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 ¡Muchas... ¡Muchas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo es! ¡Tengo uno más, otro mejor! ¡Mano, otra vez! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No lo he pensado que están campeones! ¡No lo he pensado que se tumbó todo, ¿eh? ¡No! ¡No lo he pensado! ¡Tranquilo! Segundo de los campeones nacionales ¡Gracias!